Tenemos ahora la ocasión de hablar en la capital norcoreana con nuestro compañero Adrián Foncillas y desde Washington nos acompaña el periodista José Díaz Briseño. ¿Qué tal? Muchos saludos a los dos. Hablamos en primer lugar con Pyongyang. Adrián, tras los ataques militares en Siria y Afganistán, decíamos que el Pentágono podría estar preparando un ataque preventivo contra Corea del Norte. ¿Hasta qué punto está Pyongyang dispuesta a desafiar a Estados Unidos? Hola, pues yo creo que desafiarlo ya lo está desafiando. Si lo que hablamos es de entrar en guerra, yo creo que las posibilidades son mínimas porque la gran paradoja del programa nuclear norcoreano es que se diseñó para no ser usado nunca. Sus líderes saben que eso supondría su destrucción segura. Ese programa se diseñó únicamente como elemento de presión y como garantía de supervivencia. La saga de los Kim, aunque sea presentada habitualmente como impredecible y alocada, realmente son tipos que llevan midiendo cada paso al milímetro durante décadas. Se especula también sobre cómo ayudaría China a Corea del Norte. Sobre esa influencia de Pequín, en mi opinión, existe una equivocada percepción porque en realidad es mínima o nula. Los expertos hace ya años que nos alertan de que Pequín no controla esa política norcoreana y hay pocos asuntos que descompongan más a los chinos que esa falsa asunción. Recordemos que Xi Jinping, el presidente chino, en cinco años se ha reunido con decenas de presidentes y aún no ha dado audiencia a Kim Jong-un. Adrián... Y en esta crisis, perdón... Sí, dime, dime. No, que el papel de China en esta crisis es totalmente desesperado porque las actitudes irresponsables tanto de Estados Unidos como de Corea del Norte amenazan con crearle un incendio allá en su patio trasero. Muy brevemente, Adrián, la retórica beligerante de Corea del Norte no es nueva. ¿Qué es distinto esta vez? Hombre, pues la niñastía de los Kim lleva 70 años en Corea del Norte, así que lo nuevo tiene que ser forzosamente Trump. Hasta ahora todos los presidentes estadounidenses habían descartado el ataque preventivo por una cuestión de alimentar sensatez. Corea del Norte no es Siria, Japón y Corea del Sur están al alcance de sus misiles y Seúl está solo 50 kilómetros de la frontera, así que no es de extrañar que los surcoreanos lleven días intentando convencer a Trump de que sea prudente. Muchas gracias, Adrián, por estas informaciones. ¿Y qué reacción podemos esperar de Estados Unidos ante esta situación? José Díaz Briseño en Washington, ¿está Estados Unidos realmente dispuesto a llevar a cabo un ataque preventivo contra Corea del Norte amenazando la seguridad en toda la zona, también la de su gran aliado Corea del Sur? Hoy mismo el Pentágono, cuando fue cuestionado sobre esta filtración de un presunto ataque preventivo, dijo que no especularía sobre posibles sesionalidades a futuro. Y sin embargo, esta guerra de palabras, de retórica, pareciera que no terminará. Pues sabemos que este propio domingo el señor Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, está viajando a Corea del Sur. En Pascua, el domingo, celebrará un almuerzo con miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destacadas en este país. Y el lunes estará también visitando al presidente interino de esa nación. Habrá que ver exactamente hasta dónde llegan las palabras de Pence y si esto provoca finalmente la reacción de Plinidad. Gracias, José. Quédate con nosotros porque hablamos de nuevo en tan solo unos minutos.